Hola, mi nombre es José María Rodríguez. Bienvenidos al vídeo de ideas clave de la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras, multimodalidad y factores afectivos en la enseñanza de idiomas. En él vamos a tratar algunos aspectos sobre el desarrollo de diferentes modelos pedagógicos de base tecnológica que potencian el aprendizaje sin costuras. El aprendizaje sin costuras se basa en la ubicuidad y en la participación del alumno. Para ello se apoya en la tecnología que, aunque no es imprescindible, nos pone al alcance de la mano la vinculación de diferentes contextos de aprendizaje. En una visión tradicional el aprendizaje sólo se entiende como un proceso que tiene lugar por la intervención directa del profesor en ambientes académicos como colegios, institutos, universidades o academias. Este tipo de aprendizaje, cuando es reglado, se conoce como aprendizaje formal. Por otro lado, cuando el aprendizaje ocurre igualmente con la asistencia del profesor, pero en ambientes no reglados, lo denominamos aprendizaje no formal. Y por último, cuando el aprendizaje es un proceso activo, emprendido por el alumno, teniendo lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, entonces se da lo que conocemos como aprendizaje informal. Estos nuevos significados del espacio y del tiempo nos acercan a un modelo como es el blended learning o aprendizaje combinado, híbrido, mixto o semipresencial. El blended es un modelo de aprendizaje sin costuras, donde la tecnología sirve para cumplir una doble función. Por un lado, aumentar las sensaciones de aprendizaje experiencial y, por otro lado, para expandir la experiencia educativa más allá de los muros del aula. La presencia ubicua de las tareas permite tiempos y espacios de realización dentro y fuera del aula, con o sin mediación del profesor. Al tratarse del desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, lo más relevante será lograr que el contenido conecte con su experiencia, favoreciendo así la interacción y la socialización, de manera que tanto lo que se produzca de forma analógica como de forma digital sea percibido por el alumno como significativo y adecuado a sus gustos, intereses y necesidades comunicativas. Otro modelo en auge es el Flip Classroom o Clase Invertida, una evolución estructural del modelo blended. El guión tradicional de presentación, práctica y producción se distribuye en unidades de tiempo y espacio diferentes, para otorgar al estudiante un rol de mayor protagonismo y proactividad. El empleo de dispositivos móviles hace del mobile learning un elemento esencial en la construcción de un aprendizaje sin costuras. Estos dispositivos favorecen la ubicuidad del aprendizaje gracias a su portabilidad, a su conectividad y a la inmediatez que nos ofrecen. Podemos así acceder a herramientas de comunicación oral y escrita, de colaboración, con los que construir el conocimiento desde un sentido práctico. Aprovechar estos modelos redefine los roles de profesores y de estudiantes. En nuestro caso, como profesores, la función instructiva de transmitir contenidos se modifica para dar lugar a la facilitación del aprendizaje. Esto supone desarrollar determinadas competencias digitales. La facilitación es generar oportunidades de aprendizaje, mediar para conectar esos distintos contextos de aprendizaje con la experiencia de los estudiantes y favorecer una interacción enriquecedora en la que desarrollen las distintas competencias y destrezas necesarias para un aprendizaje activo. Aprender sin costuras significa abandonar la creencia de que en una clase de idiomas un profesor va a enseñar a comunicarse en esa lengua, como si él o ella fuera el único responsable de que esto suceda al final de la experiencia de aprendizaje. Seguro que ya vas teniendo algunas ideas sobre cómo podrías provocar este aprendizaje sin costuras, pero aún debemos reflexionar sobre cómo planificarlo. Te animamos a que nos acompañes. ¡Hasta pronto!